¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Sabadell 1, Sporting de Gijón 1, nos dejamos dos puntos en la visita al Sabadell. ¿Por qué? Porque el Sporting somos muy malos, porque el Sporting no jugamos a nada, porque el Sporting no tiene gol. Damos un porcentaje a eso de un 10% y el 90% restante se lo damos a que el árbitro se inventa un penalti y nos condiciona el resto del partido desde el minuto 23. ¿Ya estás llorando, Lopi? No sé qué, no sé cuánto. Mirad mi Twitter y veis la mención donde se ve la jugada y si queréis, buscáis la jugada y la analizáis. Otra cosa, mucha gente me dice, Lopi, es que joder, en los postpartidos hables súper mal. Me la pela, chicos. A ver, si no os gusta ver los postpartidos, cogéis, buscáis Disney+, Winnie the Pooh, vais a ver a Winnie the Pooh o a Peter Pan o a la Bruja Escarlata, a quien queráis. No me toquéis los cojones, ¿vale? Voy a hablar como quiera y más aún, cuando vengo de que nos metan un robín de puta madre, ¿vale? Y si no, pues cogéis y leéis la prensa, que ahí, escúchame, tienen una habla espectacular. Te enlacen las palabras, te les encadenen increíblemente. Aquí voy a hablar como yo hablo y como me sale de los cojones. Repito, soy un tío de ciaño que habla lo que piensa y si no os gusta, pues vais a ver a otro. Me parece estupendo, ¿de acuerdo? Aclarado este punto, vamos a hacer el postpartido y vamos a analizar por qué el Sporting hoy se deja dos puntos en Sabadell. Lo primero, el Sporting salió bastante mal. Voy a reconocer que el Sabadell salió con un planteamiento valiente, con un planteamiento, pues, de tú a tú. Consiguió plantar cara en los minutos iniciales y la posesión fue de ellos. De hecho, en los primeros cinco minutos tuvieron dos remates de cabeza clarísimos para empezar ya vacunándonos. O sea, dos remates de cabeza bastante importantes. Luego el partido se puso en un toma y daca. Tuvimos una ocasión clarísima en la que Yuka tuvo un mano a mano que se puso a hacer una vaselina y la sacó pues más lejos del área pequeña, porque ya la realidad, luego mete un golazo. Pero es que esa ocasión que es clarísima la saca más lejos del área. O sea, no hay mucho más que inventar. El fútbol está todo inventado. Y en esa ocasión Yuka coge y saca el balón un cachu bastante lejos de la portería. A la jugada siguiente hay la polémica servida. Una jugada en la que un jugador del Sabadell primero se lleva el balón con la mano, se lleva el balón con la mano, está en el suelo rodando, no sé qué, se levanta, la empuja con la mano. Luego Saúl tiene ahí la lentitud mental y física como para no ser capaz de echar el balón fuera y después para recuperar la posición. Y cuando recupera la posición el jugador del Sabadell se mete. Es que el jugador del Sabadell mete el pie, vaya para Donca y acaba de hacer el portero del Oviedo a mollejo de cabeza. Increíble. Bueno, vale. Empieza el Mallorca aplastando al Oviedo. Ya están cinco minutos aplastando y la portería del Oviedo. Pero bueno, el portero, o sea, Saúl tarda, recupera la posición tarde, mete el pie el jugador del Sabadell por delante de Saúl. Y Saúl, que como no se puede teletransportar ni desaparecer, pues contacta. ¿Se inventan un penalti? Sí. ¿El VAR decide no revisar ese penalti? También. ¿El OPI es un llorón? ¿Siempre estás igual? ¿Siempre están robando al Sporting? Cómeme los huevos. Tú, el que estés pensando eso, vienes cuando quieras aquí a Langreo y me comes los cojones. ¿Vale? Porque no tienes ni puta idea. Ni puta idea tienes de lo que estás hablando. Así que cállate la puta boca. Porque siempre hay alguna jugada en la que yo puedo decir que al Sporting lo perjudiquen. Y no con una falta en el medio del campo, no. Con un putu penalti. ¿Vale? Así que cállate la puta boca, anda. Cállate la puta boca. Cállate la puta boca y no pongas ni un comentario ni nada. Cállate la puta boca. Nadie importa tu opinión de mierda. Cállate la puta boca. ¿Vale? Venga. Aclarado eso. Nos ponemos con un 1-0 en contra. Y en lo que hay, pues toca remar y toca ser el equipo el cual pretende estar en puestos de playoff o de zona alta de la tabla al final de temporada. Nos cuesta la hostia. Nos cuesta la hostia. Un equipo en el cual hoy Campuzano, para mí, brilló por su ausencia. En el cual Saúl, yo no sé si estaba lesionado ya desde el calentamiento. Que seguramente te hubiese lesionado desde el calentamiento porque hizo un partido de putísima mierda. Tuvieron que sustituirlo en la primera parte por lesión. Saúl, sinceramente, fatal hoy. Diría el peor del equipo. Saúl, por tanto apagado. Cierto es que jugando manda derecha no creo que podamos sacar un rendimiento óptimo a Nacho Méndez, pero bueno. Y en lo que hay. Y bueno, pues al final llegamos al descanso, pues palmando. En la segunda parte, pim, pam, pim, pam. Hubo ahí un toma y daca, no sé qué. De repente Yuka se inventó un golazo. O sea, se inventó un golazo de la hostia Yuka. Un boleón. 20 boles llevaba a Yuka. Meteles difíciles, fallales fáciles. Metió un golazo de la Virgen. Y ahí fue el punto de inflexión del partido. El Sporting desde ahí en adelante tuvo 10 minutos en los cuales tuvo una Campuzano que no se entera y no controla el balón tanto completamente Solu. Otra Yuka con Azurda que para el porteru. Tuvo otra que tira Pablo... O sea, que tira Pedrín que hace un paradón brutal el porteru y al rechace tira Pablo García y hace otro paradón el porteru. Tuvimos ahí 10 minutos de empujar a muerte y no conseguimos meter el segundo. El partido se nos escapó. Y luego hizo un triple cambio gallego que me sorprendió. Era un triple cambio. El cual, si tuvisteis en el directo, veríais que lo estábamos diciendo Mariscal y yo. Necesitamos meter profundidad en les bandes. Necesitamos estirar un poco el campo. Tener algo más de verticalidad. Pues hizo eso. Justamente metió a Gaspi, a Aitor y a Borja López, que creo que más valiente también se lesionó. Bueno, en definitiva, tuvo un al fin a Aitor. Aitor definió como mis cojones. Casi mató al porteru. Tuvo toda la portería para tirar y no fue quien ha reventado ahí la cara al porteru. Y bueno, pues es que al final tuviste clares cuatro ocasiones, cinco, pero no conseguiste ganar el partido. ¿Por qué? Pues porque te metieron un gol que se inventó un penalti. Mariño hizo un paradón muy bueno. El penalti casi lo para también. Tocó el penalti. Que también hay una jugada en el penalti, tíos. Por favor, a esto sí que os pido vuestra opinión en comentarios. ¿Qué cojones si pasaba al putísimo dumbo árbitro ese con que Mariño no podía estar por detrás de la línea? Porque Mariño estaba diciendo y tío, quiero estar por detrás de la línea para dar ese paso adelante. Tenía que estar con un pie encima de la línea. No puede estar por detrás de la línea y justo cuando el delantero vaya a percutir, tener ese pie puesto encima de la línea, que creo que era lo que quería Diego Mariño. Árbitro, ¿qué cojones te pasa? ¿Por qué no os toques los cojones hasta como tiene que estar el puto porteru en la portería antes del penalti mientras que no sea por delante de la línea? ¿Por qué no te caes la puta boca y dejes al porteru tranquilo, árbitro? Es que yo de verdad que eso no lo entiendo. No lo entendí. No lo entendí. La verdad, no entendí por qué cojones el árbitro tocó ir los huevos a Mariño durante un minutín de que no podía estar por detrás de la línea. No lo sé. Que tenía que estar con un pie encima de la línea, ¿vale? Pero cuando el delantero te golpeando. O es un ritual de cortejo que Mariño tenga que estar con el pie encima de la línea antes de que el otro tire. Y hay un ritual de cortejo eso. Eso que hay una ley nueva. Porque yo de verdad, hay veces que estoy viendo fútbol y ya no sé si estoy viendo fútbol o estoy viendo un deporte de gilipollas. No lo sé. Pasen unas cosas para mongoles. A Manu García hoy metieron unos bombazos increíbles. No hay ni una puta tarjeta. Eso sí, va el árbitro y se aquí tarjeta a Gallego diciendo que los de la grada que están diciendo no sé qué. ¿Qué quieres que haga Gallego? ¿Qué quieres que vaya a Gallego con un bozal poniendo a los jugadores? Coges y al que veas tú en la grada que está haciendo algo mal, saques y tarjeta a él. Deja de tocar los cojones a Gallego, árbitrín. Protagonista. Lo que pasa es que quieres salir en la puta portada. Quieres que te enfoque en la cámara. Coño, pues pon el pelo rojo, hombre. Que te enfoque en el look. No toques los cojones, coño. Es que madre mía, macho. Es que madre mía. Mete miedo, ¿eh? Mete miedo. Hubo cosas hoy en el partido que dices tú, este árbitro hermano, vaya manera de tocar los cojones. Y así fue al final. No obstante, creo que el equipo todos habríamos firmado empatar con el Mallorca y ganar al Sabadell. Y lo que hicimos fue al revés. Fue ganar al Mallorca y empatar al Sabadell. Ahora hay que ganar en casa. No nos queda otra. No hay más. No hay más. Así que ese great es que ganar en casa. Hay que esperar a ver qué pasa hoy en los partidos. A ver si los del Oviedo de regalo del día del padre por lo menos arranquen un punto contra el Mallorca. A ver, por lo menos, ¿eh? De día del padre, qué sé yo. Ya que no nos feliciten siendo nuestros hijas, pues por lo menos que, yo qué sé, que en el campo hagan algo. Aparte de arrastrarse. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y nada, la Liga sigue muy viva. Ahora tenemos dos partidos sin Manu y sin Yuca. Ya lo sabéis. Van con Montenegro y con la Sub-21. Tenéis mi opinión de lo de las selecciones en YouTube, por si queréis verla. Una opinión bastante clara y bastante sincera sobre lo que yo considero que ya más bien justo o más bien injusto dentro del tema de las selecciones. Convocatorias, parones, porque para segunda inglesa, segunda francesa, segunda alemana, segunda italiana y la segunda española yo. Son cosas que creo que tocamos bastante claro ahí. Y nada, sin más, creo que el pospartido, si se me olvida algo, pues vosotros podréis opinar. Sinceramente, en resumen, creo que hoy el Sporting no jugó especialmente bien. Tuvimos ocasiones de sobra para ganar, pero nos vemos lastrados una vez más porque el árbitro nos pone una losa de 20 kilos en la espalda, que llegue un penalti en contra con el 0-0. Si te pitan un penalti en contra, ganando 0-4, dices tú, pues me suda los cojones, 1-4 y para adelante. Pero con el 0-0 que te claven un penalti en contra, pesa. Pesa y a todo el mundo eso, ¿eh? No es solo y pesa el Sporting, pesa y a todo el mundo. Lo que pasa es que a todo el mundo no hay lupiten. A todo el mundo no hay lupiten. A todo el mundo no hay lupiten. En contra del Sporting ya es muy fácil pitalos, pero al resto de equipos a favor del Sporting igual no. Y eso es lo que me toca un poco a los cojones. Eso es lo que me toca bastante a los cojones. Sobre todo por la gente que dice que siempre estamos llorando y no. Es que no veis los putos partidos del Sporting, caeros la puta boca. Caeros la puta boca, de verdad os lo pido. Y no os lo pido por el hecho de que yo os lo pida personalmente. No, es que os hago un favor pidiéndoos que os caéis la puta boca porque dais puta vergüenza ajena cuando no veis los partidos del Sporting y decís que los del Sporting siempre lloramos. Porque es que siempre tenemos algo para llorar. Y es que ojalá, ojalá pudiese decir, no, tíos, es que yo soy un llorón de la hostia. Y me gusta llorar por hobby. No, es que lloro porque tengo puta razón. Y al que no le guste, pues que tome por culo. Es que no hay más. Es que no hay más. ¿Entiendes? Si no veis los partidos del Sporting, caeros la puta boca. Porque no tenéis ni puta idea de lo que hablo. Porque yo sí que los veo todos y sé de lo que hablo. ¿Entiendes? Pero bueno, ya lo que hay. Nada, gente, creo que poco más. Voy a estar ahora toda la tarde viendo el resto de partidos. Español, Leganés, el Mallorca y tal. Si os queréis pasar por Twitch, pues ahí estaremos. Y nada, que os leo en comentarios. Pusho Sporting, ya lo que hay. Una vez más, remando contra corriente y pa'lante. Pa'lante. No hay más. Un abrazo a todos, gente. Muchísimas gracias por estar aquí en el pospartido. Bueno, toda la peña que está aquí, que la estáis viendo aquí en el chat. Y nada, pues eso. Que pa'lante. Que al final, dentro de lo que cabe, por lo menos, no perdimos. Que eso es importante, no perder. Venga, gente, un abrazo. Chao, 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 chao. Chao.